Desde el lanzamiento al mercado del Audi e-tron hace cuatro años, Audi ha seguido una hoja de ruta sistemática en su estrategia de electrificación. A partir de 2026, la marca de los cuatro aros únicamente lanzará al mercado modelos nuevos con propulsión totalmente eléctrica. Audi ofrece el nuevo Q8 e-tron en dos versiones de carrocería, el clásico SUV y el Sportback, que combina la habitabilidad de un SUV con la elegante silueta de un coupé. Con una longitud de 4,91 metros, una anchura de 1,93 metros y una altura de 1,63 metros en el caso del SUV, el Q8 e-tron ofrece una gran habitabilidad y confort máximo. Sus características más destacadas son un concepto de conducción y una aerodinámica optimizados, un rendimiento de carga mejorado y una batería de mayor capacidad, con lo que la autonomía aumenta hasta los 595 kilómetros según el ciclo WLTP. Las importantes actualizaciones, especialmente en el diseño de la parte delantera, confieren al nuevo buque insignia de los SUV de la marca de los cuatro aros un aspecto más actual. Este Audi Q8 e-tron y el Q8 Sportback e-tron inauguran una identidad corporativa de la marca, con un diseño bidimensional de los cuatro aros. También es nueva la grafía utilizada en la inscripción del nombre del modelo, situada en el pilar B, para que así el nuevo logo tenga mayor protagonismo en el frontal. Vencer la resistencia aerodinámica es uno de los principales problemas que tienen que superar los coches, especialmente cuando se desplazan a altas velocidades. Esto resulta particularmente importante en el caso de los vehículos eléctricos, al influir en el consumo y la autonomía. Por ello, la aerodinámica fue una prioridad absoluta durante el desarrollo del Audi Q8 e-tron. El resultado ha sido una disminución del coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,26 a 0,24 en el caso del Sportback e-tron y de 0,28 a 0,27 en el caso del Audi Q8 e-tron. Los alerones montados en los bajos de la carrocería ayudan también a conducir el flujo de aire alrededor de las ruedas. Se han ampliado el tamaño de los spoilers del eje delantero y el Q8 Sportback e-tron ahora dispone de alerones en el eje trasero. El SQ8 e-tron únicamente lleva alerones en el eje trasero. En la zona de la parrilla frontal, Audi recurre por primera vez a un dispositivo de autosellado, además de contar con un sistema de lamas eléctricas que cierran automáticamente la entrada de aire hacia el radiador, optimizando aún más el flujo de aire y evitando pérdidas no deseadas. En cuanto a propulsores, podemos contaros que el vehículo de acceso al modelo es el Q8 e-tron, que cuenta con un motor en el eje delantero y otro en el trasero, con una potencia de sistema de 250 kW en modo boost y un par máximo de 664 Nm. La autonomía, según el protocolo WLTP, es de hasta 487 km para el SUV y de hasta 501 km para el Sportback. La siguiente opción es el Q8 55 e-tron, que alcanza los 300 kW con 664 Nm de par máximo. La autonomía WLTP en este caso es de hasta 576 km para el SUV y de hasta 595 km para el Sportback. Las velocidades máximas en el Q8 50 e-tron y el Q8 55 e-tron están limitadas a 200 km por hora. Cierran la gama las versiones tope de gama propulsadas por tres motores que ofrecen una potencia de sistema de 370 kW y un par máximo de 973 Nm. La autonomía en los modelos S es de hasta 465 km para el SUV y de hasta 483 km para los modelos Sportback. La velocidad máxima está limitada en estas versiones a 210 km por hora. En la estación de carga de alta potencia, el Audi Q8 50 e-tron alcanza una potencia máxima de carga de 150 kW en los Q8 55 e-tron y SQ8 e-tron aumenta a los 170 kW. Esto permite cargar la batería del 10 al 80% de su capacidad en aproximadamente 31 minutos. En solo 10 minutos, utilizando carga rápida de alta potencia, el Q8 e-tron y el Q8 55 e-tron pueden recargar la batería necesaria para recorrer 123 km, 104 km en el caso del SQ8 e-tron. Todas las versiones del Audi Q8 e-tron incorporan de serie la función Plug and Charge, que permite autentificación automática del vehículo en las estaciones de recarga compatibles y su activación con solo conectar el cable de carga, realizándose la facturación de forma automática. El nuevo Audi Q8 e-tron está equipado de serie con una suspensión neumática con amortiguadores controlados electrónicamente. La altura libre al suelo puede variar en un total de 76 mm, en función de la situación de conducción. La suspensión se ha ajustado para optimizar la dinámica lateral del vehículo. Además, el control de estabilización electrónico, ESC por sus siglas en inglés, permite una mayor maniobrabilidad, especialmente en curvas cerradas en las que el Audi Q8 e-tron muestra una mayor agilidad gracias a su dirección progresiva optimizada. Todas las versiones de equipamiento incluyen inserciones decorativas en aluminio de serie. Entre las novedades de la gama se encuentran las inserciones en un tejido técnico sostenible fabricado a partir de botellas PET recicladas. Además, el paquete de costuras de contraste Audi Sport en rojo, que aporta acentos de alta gama a los asientos deportivos, el volante, la albuadilla de la zona de las rodillas de la consola central y los reposabrazos de las puertas, que también van en costuras en rojo. Los cinturones de seguridad ribeteados en rojo son otro elemento destacado del interior, que se complementa con el pedalier de acero inoxidable, que viene de serie en la línea S-Line. El Q8 e-tron utiliza el sistema operativo MMA Touch Response. Sus dos grandes pantallas de alta resolución, la superior de 10,1 pulgadas y la inferior de 8,6 pulgadas, sustituyen a casi todos los interruptores y mandos convencionales. La capacidad del maletero para el SQ8 e-tron es de 630 litros y de 529 litros para el Sportback. Ambos cuentan con un espacio de almacenamiento adicional de 62 litros bajo el capó delantero. Para garantizar que la batería de iones litio pueda proporcionar toda la energía de forma fiable durante un periodo de tiempo más largo y a temperaturas exteriores elevadas, incluso durante la conducción dinámica, un sistema de refrigeración indirecta la mantiene en el rango de temperatura óptimo. La versión de entrada para el mercado español es la edición Advance, con un precio de 84.610 euros en el caso del Q8 e-tron 50 y de 94.610 euros para el Q8 e-tron 55. Las versiones Sportback tienen un sobreprecio de 2.500 euros a igualdad de motorización y equipamiento con respecto a la carrocería SUV.